¿Te gustaría conocer cuáles son los aspectos de tu personalidad que te hacen ser más potente? ¿Y te gustaría descubrir cuál es esa receta única de tu alma que saca lo mejor de ti mismo y que su origen es de la época de los esenios? En los próximos minutos te vamos a presentar un tema que es la primera vez que hablamos en Mentes Maestras y que aquellos que se adentran en él dicen que te lleva a un nuevo entendimiento con el que vives la vida de una manera mucho más plena. Es un verdadero honor para nosotros tener en los estudios de Radio Manises a un maestro de la cábala, de los arquetipos, un tema de veras apasionante. Ya verás, qué mejor inicio de la temporada que tener en los estudios de Radio Manises al maestro Raúl Durán. Buenos días y bienvenido a Mentes Maestras. Muy buenos días, Pilar. Muy buenos días a todos los compañeros de Radio Manises. Estoy encantado de estar aquí. Es un honor, de verdad. Y bueno, vamos a contar muchas cosas, ¿no? Pero vamos a contarles a la audiencia algo que resulta muy particular. Para mí especialmente, ¿eh? O sea, yo no he ido a buscar a la cábala, sino que la cábala ha venido a buscarnos a nosotros, a Mentes Maestras. La temporada pasada, Raúl, se puso en contacto conmigo, ¿te acuerdas? De acuerdo. Que te dije que ya estaba cerrada la temporada. Y el pasado mes de agosto se puso en contacto conmigo y le dije, adelante. Y adelante, pero que empezamos juntos la temporada. Y cuál es mi sorpresa al documentarme para hacer esta entrevista, que hoy vas a descubrir, querido oyente, una herramienta de desarrollo personal muy sencilla y muy precisa a la vez. Es increíble, Raúl, lo que he descubierto contigo. Me encanta lo que haces, de verdad, es que es apasionante. Yo es que no sé qué decirte, pero es que, desde luego, como has venido a mí, que muchas veces soy yo la que tengo que contactar con todos los maestros, estás entrando en mi vida y estás entrando en la vida de Mentes Maestras. Que esto es un tema bastante serio, parece que no, ¿eh? Lo es. Y además, si me permites, quiero hacer un inciso inicial para que veas hasta qué punto la Cábala ha entrado en tu vida. No sé si son conscientes los oyentes del día que es hoy. Hoy es 30 de septiembre. Sí, pero en el calendario hebreo... Hoy sí. Hoy es el día de Rosh Hashanah, es el nuevo año hebreo. Es verdad. El día que tú empiezas la nueva temporada es el día de Rosh Hashanah, querida Pilar. Mi año 2. ¿Y esto qué significa? Que significa, ni más ni menos, que hoy se planta la semilla de lo que va a ser toda la temporada. Y si tú estás iniciando con la Cábala en el día de Rosh Hashanah, quiere decir que tu temporada va a traer esos paquetes de bendiciones de los mundos espirituales para tener absolutamente todo el éxito en tu desarrollo. Así sea. Bueno, ya lo hablaremos. Al final de la temporada lo hablaremos tú y yo. Bueno, para que te hagas una idea de con quién estamos hoy, querido oyente, Raúl Durán es investigador y humanista multidisciplinar y ecléctico. Estudioso de la Cábala hebrea. Se considera un investigador incansable de la naturaleza, de la realidad y del ser humano. A los 28 años vivió una experiencia mística que cambió su vida. A los 36 experimentó una enfermedad física grave y ambas experiencias marcaron su vida y le empujaron a la investigación. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Jaén, Máster en Lógica y Filosofía de la Ciencia por la Universidad de Salamanca, además de contar con estudios de Hebreo Bíblico por la Universidad Hebrea de Jerusalén. También es máster en PNL y está formado en Constelaciones Familiares. En 2017 publicó El observador consciente en la interpretación de Everett, una identidad ramificada o publicado por la editorial Apeidón, que se trata de un ensayo en el que desgrana la noción de identidad personal a partir de las interpretaciones de la física cuántica de muchos mundos y muchas mentes de Hugh Everett y Dieter Zegg, en el que concluye que nuestra auténtica identidad es vivalente y multidimensional. Ahí se queda. Bueno, mi primera pregunta, Raúl, es ¿cómo llegó la cábala a tu vida? Bueno, pues la cábala llega a mi vida cuando salgo de una colaboración con un proyecto anterior. Yo formaba parte del equipo docente de Enric Corvera y estuve con el tiempo, aprendí mucho, pero en un momento dado sentí que tenía que iniciar mi propio camino. Dejé ese proyecto sin tener nada claro de lo que iba a hacer y la cábala apareció en mi vida de una manera espontánea, extraordinaria, un poco como te ha pasado a ti hoy. Vino a mí, vino a mí y desde que vino a mí sentí que aquello formaba parte de mí desde siempre y que simplemente lo que tenía que hacer era seguir, al igual que cuando plantas una semilla, ir regándolo, ir abonándolo, ir cuidándolo para que se desarrollara dentro de mí. Y fue una cosa absolutamente increíble. Recuerdo perfectamente un sueño que tuve, los primeros días que he empezado a ver algún vídeo de cábala por internet y tal, y el sueño era que venía a la puerta de mi casa un rabino, ¿sabes? Un rabino hebreo, pero iba con un montón de pergaminos que se le caían, o sea, de la cantidad de pergaminos que llevaba y venía y me los dejaba a mí como diciendo, toma, ahora tienes que estudiarte todo esto. ¡Qué locura! Sí, sí, un sueño muy potente y me dijo alguna cosa más, pero fue increíble. Y a partir de ahí empecé a desarrollar una metodología de desarrollo personal y de conocimiento personal a partir de los ingredientes del alma, que, bueno, es lo que enseña la cábala, también está en el Talmud, ahora si quieres hablaremos un poquito más de eso, y ahí es donde encontré que era absolutamente mi zona de excelencia. Bueno, cuando una persona sabe mucho decimos que sabe latín, pero en tu caso tú sabes latín y hebreo. Y yo te voy a hacer una pregunta así un poco cotilla. ¿Es fácil estudiar hebreo? Es fácil si te gusta mucho. Y es fácil también cuando encuentras que, de alguna manera, bueno, los cabalistas enseñan que la lengua hebrea no es una lengua. En realidad las letras hebreas no son letras, sino que son recipientes de inteligencia divina, recipientes de inteligencia inteligente, vaya, valga la redundancia. Es decir, mezclas de cualidades, son cualidades. Entonces, claro, una letra hebrea junto con otra letra hebrea, junto con otra letra hebrea, quizás formando una palabra o quizás formando un nombre, en realidad es como una fórmula química. Pero de química metafísica, de química espiritual. Y esos son los componentes del alma. Yo lo llamo la receta de cocina particular de tu alma, porque no hay dos personas que tengan la misma receta. No, bueno, ya por lo menos, es que hay muchas herramientas en las que a una persona se le pone una etiqueta y tú eres el número no sé qué, tú eres el no sé cuántos, entonces ya la hemos liado, porque si no sales de esos ocho o diez números ya no estás definido. O sea, te tienen que meter ahí, encajonarte en un número, digamos. Aquí no es tanto meterte o encajonarte en un número o en un arquetipo, sino más bien identificar, es al contrario, el proceso es identificar cuáles son los arquetipos que tú traes de serie, igual que los coches traen un equipamiento de serie, ¿verdad? Pues tú también traes unos arquetipos de serie. Algunos los conoces y otros no. Inclusive los que conoces puede ser que no los tengas totalmente desarrollados. Y simplemente se trata de arrojar luz sobre dónde te pueden llevar en tu evolución como ser humano esos arquetipos. Porque ya los tienes de serie. No los conocemos, Raúl. Es que en verdad no. No los conocemos, ciertamente, y parte de mi labor es darlo a conocer. Bueno, hoy vas a hablar de arquetipos. Vamos a darles un poquito de luz a los oyentes. Supongo que tú, que nos estás escuchando al otro lado de las ondas, estás ahí. Estarás diciendo, bueno, ¿qué es esto de Kabbalah? Bueno, la Kabbalah engancha. No sé si os acordáis que hace dos temporadas os recomendé libros y uno de ellos fue El poder de la Kabbalah de Yehuda Verde. Es un buen inicio para que comprendáis un poco cómo funciona. Y si os gusta, si os resuena, si os llama la atención, estáis abriendo una puerta muy bonita. Yo os lo digo porque yo sigo, poquito a poco, con el paso del tiempo, me voy introduciendo y me gusta mucho. Y claro, yo creo que es lógico que deberíamos explicarles a la audiencia, Raúl, qué es la Kabbalah, por ejemplo. ¿Qué es exactamente? Sí. La Kabbalah, literalmente, del hebreo, Kabbalah significa recepción, aquello que se ha recibido. Viene del verbo lekabel, que es recibir. ¿Pero a qué se refiere esta recepción? Pues se refiere a, tal y como la tradición cuenta, Moisés, el profeta Moisés, asciende al monte Sinaí, donde le es revelada toda la Torá. Pero la Torá es una Torá que se le revela muy codificada, muy codificada solamente para que, digamos, mentes maestras, nunca mejor dicho, mentes muy avanzadas puedan decodificarla. Porque en aquella época el pueblo hebreo había hecho idolatría, había caído muy bajo en nivel de conciencia, había hecho el becerro de oro, etcétera, etcétera. Entonces, no estaba preparado el pueblo hebreo para recibir ese conocimiento tan elevado. Entonces, lo que se reveló fue, por un lado, la Torá, y por otro lado, los códigos para descodificar la Torá. Y esos códigos para descodificar la Torá son llamados la Kabbalah. Es decir, por eso los maestros de Kabbalah explican que lo que primero hay que estudiar es la Kabbalah y luego la Torá. Si tú estudias la Torá primero no te vas a enterar de nada. Te van a parecer que son historias, unas de terror, otras de guerra, otras de odio y otras de amor, pero aquello es un cuento chino. ¿Y tú por dónde vas? Claro. ¿Vas por la Torá ya? Hay que iniciar, claro que sí, hay que iniciar el estudio de ese conocimiento, que en realidad es el conocimiento de la tecnología de la realidad, por la Kabbalah, y la Kabbalah te llevará a la Torá. Y una cosa muy importante que tengo que decir, la Torá y la Kabbalah fueron reveladas en su día no para ser entendidas cuando se revelaron, sino para ser entendidas en la época actual, la era digital, porque hoy tenemos el lenguaje, los códigos y el conocimiento como para poder descifrarla. La cantidad de años que hemos perdido, ¿no? Bueno, no es... La evolución del ser humano, lo que ha perdido. No es perdido, pero tú ten en cuenta que hace 500 años nadie sabía lo que era un smartphone. No. O lo que era una app. O lo que era un lenguaje binario. Ya. Entonces, claro, hoy que manejamos esos conceptos, o lo que era la mecánica cuántica y sus características, entonces hoy manejamos esos conceptos. Y es que la Torá realmente es una revelación de cómo funciona la tecnología de esta matrix en la que vivimos. ¡Qué bueno! Suena bien, ¿verdad? ¿A que sí, querido oyente? Esto está empezando a tener un... Bueno, se está poniendo la cosa seria. El árbol de la vida, que yo tengo curiosidad, porque yo no sé si... ¿Cómo podríamos decirlo? Una representación gráfica, Raúl, es... Son varios circulitos, podríamos decir, que son en total 10. Eso es. Que para mí, desde el punto de vista del coaching cuántico, son los 10 planos que hay. Bueno. Es que es muy curioso, que era lo que decía yo al principio. ¿Cómo puede ser que haya tanta analogía, tanto con la física cuántica, con la neurociencia? Y claro, exactamente, ¿qué nos explica el árbol de la vida? El árbol de la vida es el arquetipo metafísico del alma. Y a la vez también es el arquetipo metafísico de todo lo que existe. Si te das cuenta, en el árbol de la vida, imagino, no sé si los oyentes, algunos habrán visto la representación, otros no, pero en realidad se plasma como una representación gráfica donde hay 10 círculos o esferas llamadas sefirot, en hebreo. Cada una de esas esferas o sefirot representa un nivel de conciencia y cada nivel de conciencia viene agrupado, a su vez, en cuatro mundos que contiene tres sefirot. Tres sefirot cada mundo. De manera que tenemos cuatro mundos. Cuatro mundos. El mundo más elevado en el árbol de la vida se llama el mundo de Atsilut y es en este mundo de Atsilut donde nosotros, hoy, por ejemplo, en el día de Rosh Hashanah, estamos habilitados porque hay un pasillo abierto, directo, en este día, para ir a recoger los paquetes de bendiciones y bajarlos al mundo físico. Estoy mirando el techo porque digo, bueno, ¿qué día? Hemos escogido para empezar la temporada. Así es. Así es. ¡Qué bueno! Así que, en definitiva, el propósito de la Cábala es hacer florecer las cualidades del ser humano. Fíjate qué interesante. El gran rabino de Ginebra, Alexandre Safran, un grandísimo cabalista, en uno de sus libros dijo que Dios había creado el mundo incompleto para que el hombre lo completara. ¡Qué bonito! Y es verdad. Y que Dios había creado al hombre, también incompleto, para que se completase a sí mismo. Así es. Entonces, estamos en la época, ahora, es contemporáneo a nosotros, en la época en la que vivimos, que se llama en la Cábala la era del Mashiach, pero que habréis oído que se llama la era del acuario, la era de la información, la era de la información libre y masiva, en donde tenemos ahora los conocimientos y las habilidades, todas las tecnologías disruptivas que están saliendo, blockchain, computación cuántica a la puerta de la esquina, qué sé yo, inteligencia artificial, el internet de las cosas. Todas estas tecnologías disruptivas, todo esto ya estaba previsto cuando se revela la Torah hace 3.300 años. ¿Por qué es hoy cuando lo podemos descifrar? Entonces, esto es lo que hace que el ser humano se complete a sí mismo. Su propio ingenio, su propia conexión con sus niveles superiores de conciencia, que hacen que desarrolle tecnologías para completarse a sí mismo. Para aquel oyente que piense que vivimos en un mundo loco, no te vayas a creer que es así, es que es necesario que tengamos que vivir como estamos viviendo ahora, con tanta velocidad, con esos cambios, con estas cosas que están sucediendo, ya no solo en este país, sino a nivel mundial. Esas revelaciones, esos cambios de pensamiento, la gente que se vuelve medio loca, es normal. Porque claro, como estamos despertando todos, pues a saber dónde llegamos, yo no lo sé. Bueno, has hablado de arquetipos. Al hablar del árbol de la vida, has utilizado una palabra que es arquetipo. ¿Qué es exactamente? Mira, un arquetipo es un modelo mental. Mira, literalmente del griego, arge, arge significa fuente u origen, y tipo significa grabado o letra. En inglés incluso type es la letra, ¿no? Entonces las dos palabras juntas, en realidad nos estaría hablando de un modelo mental, de un modelo mental, mental insisto, que en la Cábala se sitúa en el mundo de Atsilud, no es físico, y del cual tú puedes replicar tantas copias como quieras. Por ejemplo, cuando tú mandas un email, claro, el lenguaje de las nuevas tecnologías nos facilita tremendamente. No, es que estoy buscando analogías, ya sabes a qué, no, yo la cabra tiro al monte, tiro a lo mío, a lo cuántico. Sí, pero fíjate qué interesante, cuando tú mandas un email, ¿a cuántas personas puedes poner en copia? Uy, los que tú quieras, ¿no? Hay un límite, creo que no. Pues esto es igual, imagínate que no hubiera límite. Cuando, vamos a utilizar una analogía un poco más analógica, valga la redundancia, un sello de sellar, de sellar documentos, ¿cuántos sellos puedes poner? Uy, muchos, hasta que se te acabe la tinta. Digamos que el sello original, el sello original, la goma, que está escrita al revés, además, para que salga al derecho el sello, esto sería el arquetipo original, en el acabo la pertenecería al mundo de Achilut, y los sellados que tú haces en papeles físicos ya pertenecen al mundo físico y puedes poner todos los que quieras. Pero están al revés. Están al revés. Atención, eso es muy importante. Muchísimo. Están al revés, porque luego te explican una cosa. Eso es. Eso, ahí tiene sentido de todo. Que muchas veces, ¿cómo tengo que hacer para que no me pasen estas cosas? Eso es. Ahí estamos dando la clave. Pues haz lo contrario. Bueno, de hecho, en los evangelios cristianos hay una frase muy popular de Jesús que dice los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Está haciendo referencia a un conocimiento de una tecnología del alma en donde está hablando en realidad de los arquetipos del nivel más alto de conciencia que son plasmados a la inversa, en espejo, en espejo, en el mundo físico. ¿Sabes cómo se dice espejo en hebreo? ¿Cómo? Rey. Vaya. ¿Le suena la palabra rey en castellano? En castellano no suena rey, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿a qué le llama un cabalista rey? Rey en hebreo es espejo, pero ¿a qué le llama un cabalista rey? Cuando se habla tanto en el lenguaje cabalístico del rey, del rey tomará su trono, del rey gobernará. Está hablando de la capa. Es llamado rey aquel que tiene la capacidad de entender la naturaleza especular de esta realidad y dominarla. Espejos. Y ese es llamado rey. Qué bueno. Yo desde luego estoy comprendiendo muchísimas cosas de todas aquellas herramientas que han pasado por aquí hasta ahora por el momento en Mentes Maestras que es que tienen su analogía, que son herramientas mucho más modernas y es que nos vamos al origen y es que tiene tanta analogía con la cabala. Ahora mismo, las cosas que acabas de decir, porque yo utilizo mucho la ley del espejo para trabajar con personas, dentro del coche en cuántico se trabaja mucho eso, se trabaja mucho lo que es las proyecciones que tienes exteriores y es que es eso, o sea, lo que has dicho tú, el sello. Tú tienes el sello y al final, si te das cuenta, es lo contrario. O sea, el cuño, el cuño es al revés, para que salga en el lado positivo, ¿no? Y eso también habla del mundo dual, de esa dualidad que hay en el mundo. O sea, yo no sé, querido oyente, si te estás dando cuenta de que esto no es tontería. O sea, esto es un tema muy profundo y que, bueno, que bienvenido el día que se puede ahora descifrar esos códigos, ¿no? Porque, claro, nosotros vamos a conseguir algo, que es el ticún, ¿no? Bueno, en realidad lo que vamos a conseguir es saltarnos el ticún, pasar por encima del ticún. A ver, el ticún, literalmente en hebreo la palabra ticún significa reparación o rectificación. Todas las almas que se encarnan en este plano, en el plano físico, vienen a reparar algo en la rueda de reencarnaciones, tal como lo enseña la Kábala. Claro, el conocimiento de la Kábala es muy poderoso porque te permite modificar, cambiar tu ticún. Es decir, estaríamos entrando en el libre albedrío. La conclusión de este razonamiento es que no vas a tener libre albedrío a menos que conozcas cómo funciona la tecnología de tu alma. Tienes la posibilidad de tener libre albedrío, pero tendrás que conocer cómo funciona la máquina, por así decir, para poder dirigirla. Esto sería el libre albedrío. Claro, porque, vamos a ver, la Kábala dice que podemos cambiar eventos tomando decisiones. Entonces, atención, que esto, esto es que, ¿cuántas veces lo decimos en coaching, no? No, no, es que si quieres hacer algo, pues tienes que tener un plan de acción. No, pues es que parece que hemos descubierto América los coaches. Con perdón, que no me van a colgar aquí todos mis colegas de profesión. No, no lo creo, no lo creo. Es verdad, a ver, es que parece que hemos descubierto América y aquí esto ya está escrito en el poco de los diseños. Yo creo que soy esenia. Yo creo que debo de venirle ahí. Porque es que me suena todo tan bien, me gusta tanto. Y, querido oyente, si a ti te resuena es porque hay algo que está pendiente de abrir por tu parte, ¿no? Bueno, has hablado de cuatro mundos. Y sé por ahí, porque yo he visto tus vídeos, que es, además, querido oyente, te invito a que veas el canal de YouTube de Raúl, porque es que es increíble. A cualquier vídeo que veas, que te llame la atención, lo ves y te cuenta muchas cosas. No es moco de pavo. Y hablas, en uno de los vídeos hablas de cinco niveles de conciencia. ¿Cuáles son? Así es. Bueno, en realidad hablo de los cinco niveles del alma. Del alma, exacto, perdón. Sí. La Kabbalah nos enseña que cuando el alma se encarna en este plano, en realidad viene a encarnarse, pero no se encarna toda el alma completa en este plano. ¿De acuerdo? Solamente se encarna una pequeñísima parte. En el lenguaje metafórico, por ejemplo, de Rabinah Magdebrecht o de los antiguos kabbalistas, el alma que se encarna en este plano es llamada pie. Si lo comparamos con el cuerpo humano, solamente un pie estaría encarnado dentro del mundo físico. Pero claro, es que hay todo el cuerpo, el resto del cuerpo que no está encarnado en el mundo físico. Es decir, hay una grandísima parte del alma que no está de hecho encarnada en este mundo físico. Entonces, claro, ahí se produce un corte. Entre el mundo espiritual, el mundo no físico, el mundo que respondería a las leyes de la cuántica. Que no vemos. Que no vemos, que el ojo no ve, pero que existe. Efectivamente. Y el mundo físico que responde a las leyes de la mecánica clásica newtonera. Fantástico. Muy bien. La parte de alma que se encarna en el avatar, los que hayan visto la película Avatar entenderán este símil. Sí. La parte de alma que se encarna en el avatar es una parte mínima llamada metafóricamente el pie. El cuerpo es llamado metafóricamente zapato. El cuento de Cenicienta y del zapato de cristal es una enseñanza kabbalística en este sentido. Y bueno, aquí lo interesante es que tenemos que entender que nosotros tenemos que el alma tiene cinco niveles. El nivel más bajo es el nivel que se llama el nefesh en hebreo. Nefesh es un nivel de alma que te permite, cuando estás durmiendo, que las funciones biológicas básicas parasimpáticas sigan teniendo lugar. Respirar, el corazón latir, etc. O sea, las funciones básicas hacer digestión, ¿no? Este nivel de alma lo compartimos con los animales, incluso con los mamíferos también. Y luego tenemos otro nivel de alma que es el ruach, llamado, que es el nivel de alma emocional, donde ahí reside todo lo que es las emociones, pero ojo, emociones más biológicas. De acuerdo, las emociones más biológicas, más de, que tienen que ver con la supervivencia y en un ruach ya más elevado, emociones ya que son más elevadas. Luego está otro nivel que es llamada la neshama. Y la neshama es el nivel de alma que ya solamente tiene el ser humano. Eso solamente el ser humano tiene neshama. La neshama es ese alma que hay que alimentar. Y que la mayoría de las personas no alimentamos o no alimentan. No porque viven en piloto automático. Exactamente. Viven muy en el nefesh y a veces muy en el ruach, pero viven muy en modo supervivencial. Exacto. Lo que ocurre es que vivimos en una sociedad que es un magnífico entrenador, porque nos entrena a darnos cuenta de que tenemos que necesariamente tomar otro camino, seguir otro paradigma que nos alimente el alma y que el alma agarre fuerza para poder tomar decisiones. ¿Por qué las personas no toman decisiones? Porque no tienen autoestima. Y no tienen autoestima porque su alma no es fuerte. Quien decide es el alma. Sí. Si yo no tengo fuerza de alma, yo no salgo de la situación en la que estoy. Entonces, primer consejo, alimentemos el alma. ¿Cómo se alimenta el alma? Estudiando y practicando enseñanzas profundas de tecnología del alma. Sí, porque si no, como bien tú dices en tu canal de YouTube en algún vídeo, tienes dos formas de aprender. O a tortas, que es lo que digo yo muchas veces aquí en Mentes Maestras, o si no, aprendiendo para que no te duela tanto, ¿verdad? Así es, así es, así es. Bueno, pues nosotros, para que vayamos asimilando todo lo que nos cuenta Raúl, nos vamos a hacer una pausa de dos minutos. Vamos a beber un poquito de agua y a la vuelta vamos a seguir hablando con Raúl de arquetipos, de física cuántica y de lo que tenga que venir. Nada, una pausita. Volvemos en nada.